Hola clipetes, seguimos con las consolas de última generación y en esta ocasión con la review de la Sony Playstation 4 Si, nos ha llevado también unos cuantos días, unas cuantas palomitas, unas cuantas pizzas, en fin Lo típico para poder sacarle el máximo partido y poder contaros cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes Si es que tiene alguna de las dos, bueno si, ya os voy adelantando que tiene de todo un poquito Así que, venga, vamos con ello Pequeño repaso histórico, la anterior generación a la Playstation 4, que es la cuarta generación, es la Playstation 3 Así pues, la Playstation 3 se lanzó el 11 de noviembre de 2006, ya vemos que los de videojuegos no son los más rápidos del oeste Desde entonces y durante estos 7 años han modificado la consola, sobre todo en este último modelo La Super Slim, esta es la última Playstation 3 que salió al mercado, es decir, la última versión No la última de la última, porque si no vamos, tendría una joya entre mis manos El caso es, que como podéis ver, ya era pequeñita, era delgada En la parte de adelante lo que tenemos son dos puertos USB, exclusivamente en esta parte de aquí Y por aquí tenemos el botón de encendido y apagado y en este lado la apertura para poder meter el disco Si bien la Playstation 3 utiliza formas ovaladas, redondeadas, también tiene un acabado negro piano brillante Y en esta parte de aquí es mate pero es estriado La Playstation 4 utiliza también, pues un acabado más o menos parecido Negro piano, este negro mate, sin estrías Pero en este caso, en vez de utilizar formas redondeadas, utiliza formas trapezoidales Este diseño hace que ocupe más espacio, más volumen que la Playstation 3 Una vez que haya quitado la Playstation 3, ahora podemos ver esta barrita de luz Que es la que nos indica el estado de la Playstation 4 Es decir, si está encendida, si está en stand-by y por supuesto estar apagada, si está apagada la consola Como en anteriores modelos, la Playstation 4 se puede poner tanto en este modo horizontal Como en vertical Para ponerla en vertical es recomendable un accesorio que se coloca en la base para hacerla más estable Y que cuesta aproximadamente unos 20€ Aunque ya lo vimos en el unboxing, vamos a echar un vistacillo a cuáles son las conexiones que tiene la Sony Playstation 4 Como en los anteriores modelos, sigue conservando sus puertos USB, en este caso 3.0 Para poder enchufar nuestro DualShock 4, por ejemplo, o cualquier otro accesorio En esta parte de aquí tenemos la ranura slot-in para poder meter los videojuegos y también los Blu-rays Recuerdo, no es compatible los juegos de la Playstation 3 con los juegos de la Playstation 4 Si la miramos por la parte de atrás, vemos más conexiones Como por ejemplo, la conexión a la red eléctrica, la que irá con el cable Que por cierto, el cable es solo un cable Es decir, un cable por un lado, un enchufe por el otro Y no hay transformador, porque el transformador está directamente dentro de la Playstation 4 Aquí tenemos la salida de audio óptica Por aquí tenemos una conexión HDMI Aquí tenemos el puerto Ethernet Y por aquí lo que tenemos es un puerto auxiliar En este caso lo que va enchufado es la Playstation Camera que luego os la enseño Los puertos y las conexiones, como veis, son menores que los de la Xbox One ¿Por qué? Pues porque en el fondo la Xbox One ahora la quieren dedicar más a parte multimedia Mientras que con la Playstation 4 quieren reforzar otra vez su imagen de ser la consola de videojuegos Por cierto, que la conexión HDMI es compatible con 4K Por dentro, procesador AMD Jaguar de 8 núcleos Y una memoria de 8 GB DDR5 con un gran ancho de banda Bluetooth 2.1, Wi-Fi y por dentro un disco duro de 500 GB Ahora vamos con el DualShock 4 El nuevo mando de la Playstation 4 Que por cierto se puede utilizar en la Playstation 3 Sí, pero no al revés El de la Playstation 3 no se puede utilizar en la Playstation 4 Dicho esto, vamos a ver cuáles son las diferencias que nos encontramos entre ellos El DualShock 4 sigue manteniendo el mismo espíritu que el anterior modelo Pero con unas diferencias bastante destacables Sigue teniendo los joysticks más o menos en la misma posición La diferencia está en que en el anterior modelo teníamos una forma redondeada Que a veces hacía que los dedos se nos pudiesen escurrir cuando además llevaban mucho tiempo jugando En este caso, siguen manteniendo un acabado en goma para tener un buen agarre Pero le han puesto una hendidura para que los dedos se puedan insertar mejor Vamos, que no te puedas despegar del mando Esto es, siguen manteniendo los botones R3 y L3 Presionando los joysticks Por supuesto, algo que se ha convertido ya en un símbolo absoluto de Playstation Son los botones de acción La X, el cuadrado, el triángulo y el circulito Han quitado esta parte en la que se insertaban Que hacía una forma de cruz Para dejarlo en una superficie absolutamente plana Lo mismo sucede con los botones de dirección Arriba, abajo, al centro y para adentro No, es broma Izquierda y derecha ¿Os habéis fijado en las dos nuevas cosas que hay en la parte de arriba del botón Playstation? Pues esto de aquí es un altavoz mono Y vosotros diréis, ¿un altavoz en el mando? Bueno, pues es una chulada La verdad es que lo he probado y me ha gustado un montonazo Porque te da otra sensación de juego bastante divertida Y es que el altavoz te permite tener dos sensaciones auditivas diferentes La del juego, es decir, la música o determinados sonidos de fondo Y otro más dedicado al jugador Pero seguro que ya os habéis fijado en esta parte de aquí Sí, esto es el panel táctil de dos puntos Que además tiene un botoncito Esto también nos sirve para determinados juegos Y realizar más acciones que no podríamos realizar con el resto de los botones Lo que hace que multipliquemos las opciones de juego Otras dos cosas que también han cambiado Estos botones Select y Start Han desaparecido Totalmente Han muerto ¿Lo sentimos? Han muerto Y han sido sustituidos por el botón Share Y el botón Options Options Te abre menús cuando estás en determinados juegos Para poder acceder a determinadas funciones Y el botón Share lo que hace Es que te ayuda a compartir tus partidas Solo le das al botón Share Te aparecen las opciones Y Ale A compartirlo Por supuesto sigue teniendo vibración Para darle un poquito más de emoción a determinados juegos también Para trasladar el movimiento del DualShock 4 a la Playstation 4 Disponemos de sensores de movimiento Giroscopio y acelerómetro Ambos de tres ejes Si lo damos la vuelta Lo que vemos es una nueva barra luminosa ¿Para qué sirve? Para saber el estado en el que está por ejemplo nuestro personaje En algunos juegos Es decir Uno de los ejemplos Si resulta que estamos con muchísima vida Está en azul Si nos están matando Se puede poner en rojo En la parte de atrás También veis aquí El conector micro USB Que servirá Para recargar la batería de John Litio Que tiene el DualShock 4 Es decir La batería no es extraíble Y vamos a poder seguir recargándolo Para poder utilizarlo Y ya que estamos Os enseño también Los gatillos Los botones R2 y L2 Y el R1 y L1 Esto tiene bastantes funcionalidades Con los juegos Pero también tiene otra Que tiene que ver con la Playstation Camera Y que luego os enseñaré un poquito más detenidamente Y ojo Que es un accesorio Que hay que comprarlo aparte La Playstation Camera Gracias a la barra luminosa Es capaz De detectar la posición Del DualShock 4 Pues aquí tengo la Playstation Camera Esta cámara Que es accesoria Como os comentaba antes Y que cuesta alrededor de unos 60€ Se puede posicionar Hacia abajo O hacia arriba Para que nos pueda ver mejor Es decir Tiene un eje Sobre el que puede rotar No es que sea La cámara más estable del mundo Porque la verdad Es que no acaba de colocarse Muy muy bien Pero bueno Si tienes un poquito de maña Y la enganchas bien Pues no se te moverá Pero lo más curioso Es que la Playstation Camera Tiene dos ojos Digo Dos cámaras ¿Por qué? Pues porque así Es capaz de detectar El movimiento Del mando Del DualShock 4 En los tres ejes ¿Por qué? Pues porque si fuesen Solo una cámara Vería los lados Pero no sería capaz De reconocer la profundidad Así que también Esto se complementa Con cuatro micrófonos Que serán los que detecten Nuestros comandos de voz Porque también podemos utilizar Comandos de voz Con la Playstation Los micrófonos Serían Estos agujeritos Estos Estos de aquí Que son los que están Al lado de las Para utilizar los comandos de voz Solo tendremos que decir Play Station Aquí aparece una serie De comandos Que podemos decir Y que son contextuales Es decir En cada parte Podemos decir unos comandos O decir otros Play Station Iniciar Iniciar Y me estaría iniciando El juego Si ya además Pudiese jugar Por comandos de voz Ya sería la leche Pero como voy a tener Que coger el mando La verdad es que No sé Al final Lo de los comandos de voz Acabará dependiendo De cómo se implementen En todas las funcionalidades Etcétera Porque si no A mí me resulta más cómodo Darle al mando Pero bueno Y ahí está Para quien le guste La interfaz sigue teniendo Un estilo parecido Al que tenía La Playstation 3 Dos niveles En la parte de arriba Digamos que la parte Un poquito más personal Nuestros amigos Los mensajes Fiesta Ya sabéis Por si queréis Chatear o hablar Con vuestros amigos Aquí Nuestro perfil Los trofeos Ajustes Y la alimentación Estos serían las notificaciones Y aquí tendríamos La Playstation Store Donde podremos encontrar Complementos Y juegos Extras Que podremos comprar Playstation Plus De prueba Actualizaciones Juegos Películas La parte multimedia La verdad es que Está un poco dividida Porque por un lado Podemos encontrar Aquí Pero también Podemos ir directamente A Video Unlimited Es decir La parte de Sony En la que podremos Encontrar también Películas O programas de televisión Y como veis Accedemos de nuevo A la sección De programas de televisión Etcétera Lo mismo sucede Con la música Es decir Que se puede acceder A este tipo de contenidos Mediante una forma O también de otra Pero Si queremos ver Contenido multimedia Y queremos ver Series o pelis Tenemos también Otras aplicaciones Como por ejemplo Wacky TV Wacky TV Seguro que ya lo conocéis Es un videoclub Donde podemos encontrar Determinado contenido Y comprarlo además Película por película No necesitamos una suscripción Y podemos ver Estrenos Las películas más vistas Recomendadas Gratis Por ejemplo Pues el alquiler En SD 3.99 Y alquiler en HD 4.99 Podremos ver también El trailer Gru Para que veáis Que aunque Ellos quieren Enfocarlo a gamers No solo son los gamers Los que pueden disfrutar De la Playstation 4 Sino también Toda la familia Más cosas En la parte de aplicaciones De momento Tenemos muy poquita cosa Pero ya están Los amigos de IG En España También tenemos Otra parte de televisión Que es Total Channel Y Bidzone Esperamos que Dentro de poco Pongan un poquito más De aplicaciones La verdad No sé Un Youtube Que deciros Que más cosas De Playroom Esto os lo enseñé En la preview De la Playstation 4 Así que no vamos a entrar Pero es una aplicación Que nos permite conocer Un poquito más en profundidad Tanto la consola Como nuestro mando ¿Os acordáis que había unos bichitos Que sacábamos del mando Y luego lo volvíamos a meter? Pues eso Pero bueno Ya no me voy a entretener En eso más Por aquí también tenemos El navegador web Donde Tenemos nuestra página de Clipset La tecnología fácil y divertida Bueno venga Seguimos Va O también En vivo Desde Playstation Es decir El acceso Mediante el que podemos ver Las partidas que están jugando Otros jugadores Utilizando Bien Twitch O bien Ustream Luego os voy a enseñar además Cómo se utiliza Pero venga Vamos al lío Os voy a enseñar Unas cuantas funcionalidades Echando una partidita Que es como De verdad Si aprende y se enseña Vamos a probar Compartir el videojuego Aquí por ejemplo Podríamos cargar un videoclip Aquí podríamos hacer Una captura de pantalla Y cargarla Pero lo que vamos a hacer Es transmitir la partida Yo tengo ya configurados Los dos servicios Tanto Twitch Como Ustream Voy a utilizar Ustream Y podríamos incluir En la retransmisión Tanto los comentarios En la pantalla Por supuesto El vídeo El juego Podríamos incluir El audio del micrófono Y también El vídeo de la Playstation Cámara Con lo cual Esto es Yo estoy jugando Bueno que nada hice Lo voy a hacer Y ya está From the love to the river Iniciando transmisión Pues nada Ya estaría retransmitiendo Estaría en vivo Aquí estaría Mi careto Aquí tendríamos Que tengo El micrófono Y la cámara Activadas Que eso es importante Porque si no Lo estuviese activados Esto estaría tachado Aquí tenemos La cantidad de gente Que nos está viendo Y los comentarios Los comentarios De la partida Aparecerían En la parte de abajo Y ahora Voy a hacer una cosa Que os va a gustar Escuchad esto ¿Habéis oído el sonido? Pues ese sonido Sale del altavoz Del mando Y es exclusivo Para cada jugador Pues Ale ya estaría jugando Y retransmitiendo La partida Ahora mismo Cualquiera Podría estar Viendo nuestra partida Comentándolo Y por supuesto Yo también estaría Haciendo comentarios Super sesudos Si fuese Una super gamer Y ya está Bueno Como prueba Ya está bien ¿No? Para parar la partida Lo que hacemos Es que damos Al botón share Y detenemos La retransmisión Pues venga Vamos a echarnos Una partidita Al killzone Shadowfall ¿Veis? Aquí por ejemplo La barrita Está de color verde ¿Por qué? Pues porque el verde Indica la vida que tengo En este caso Con lo cual Cuando me maten Bueno Cuando me maten Ya lo veréis Pero es que además Estoy en un punto En el que ya he conseguido Un amiguito Que se llama Búho Y que es un dron Ese dron Lo puedo manejar Con el panel táctil Si toco el panel Veis en la pantalla Que se activan Cuatro funciones Son las cuatro funciones Que puede hacer El búho Dependiendo de Hacia donde mueva El dedo Lo puedo Y ahora Deslizo hacia arriba Para poner al búho En modo ataque Lo vuelvo a mandar Le pongo en ataque Y a disparar Se los ha cargado Que majo es Bueno Habéis visto Mi barra iluminada De color verde No pues Jerónimo Roja Me acabo de tirar Por un precipicio Y me he matado Pero otra cosilla También muy interesante Es que podemos Aprovechar La playstation vita De dos maneras Entramos en Enlace playstation 4 Y tenemos Dos opciones Una de ellas Es el uso a distancia Y otra segunda pantalla El uso a distancia Nos permite Jugar En la playstation vita El juego que tengamos En la playstation 4 Esto nos servirá Para por ejemplo Si nosotros queremos Terminar una partida Que estemos jugando Y otra persona Quiere ver un programa En la televisión Dejarle que vea Su programa Y nosotros terminamos La partida Directamente En la vita Desde la playstation vita No solo podremos jugar Sino que también Podremos acceder Al mismo menú Que estamos viendo En la playstation 4 En la playstation 4 Además de tener La pantalla duplicada Podemos utilizar La playstation vita Como segunda pantalla Esto para que? Pues para obtener Más información Sobre determinados juegos E incluso Para poder interactuar Con la playstation 4 Esta función Nos permitirá Por ejemplo El poder introducir texto De una manera Mucho más rápida Que si lo estuviésemos Haciendo con el mandito Vamos Esta función De segunda pantalla La podremos tener Tanto en smartphones Como en tablets De android Y de ios Te descargas La playstation app La asocias a tu cuenta De playstation network Y también a tu playstation 4 Y una vez que ya tienes Todo eso Entonces ya Podríamos utilizarla Como segunda pantalla Utilizar el teclado Podríamos incluso Apagar la playstation 4 Dejarla en stand by Tendríamos acceso A nuestra playstation network Con todos los trofeos Que hemos ganado Nuestro perfil A lo que hemos jugado La tienda Amigos Etcétera Y tendríamos por supuesto Acceso a notificaciones Invitaciones Es decir Una aplicación Que nos avisaría En todo momento De nuestra situación Como jugadores Y también Nos daría Otro tipo de funcionalidades Extra Para poder tenerlo Al alcance De nuestra mano Así pues Podemos controlar Nuestra playstation 4 Con el dualshock 4 Con la playstation vita Con un smartphone android E ios Con los comandos de voz De la playstation camera Y con un viejo conocido De la playstation 3 De hecho El único accesorio Que es compatible Con la playstation 4 Y que venía De la playstation 3 Se trata Del Sony playstation Move Si Este que se enciende De colorines Y estas cosas Así que podremos Seguir utilizándolo Pero el resto De los accesorios Y también De los juegos Os recuerdo No se pueden utilizar Estos son Los accesorios Con los que se juega Pero ¿A qué se juega? Pues para empezar Podéis jugar en línea Para lo que necesitaríais Si o si Una cuenta playstation plus Que cuesta Más o menos Unos 40 euros Al año Y luego también Dispondríais De distintos juegos Estos juegos Podrías descargarlos Y comprarlos Directamente De la tienda O comprarlos físicamente Los precios De los juegos Rondan Los 70 euros Y ahora Con el lanzamiento De playstation 4 Hay títulos interesantes Pero no todos Los que se esperaban A estas alturas Es decir Por ejemplo Como títulos exclusivos Tenemos Killzone Shadowfall Por ejemplo También tenemos Knack Y luego hay otros títulos Como el FIFA 14 El Battlefield 4 O el Call of Duty Ghost Que también están disponibles Aunque estos no son exclusivos En definitiva El catálogo de juegos Viene un poquito justito Pero vamos Como todas las consolas Al principio Y aunque hay títulos Interesantes Esperan algunos Que ya se ha anunciado Que van a tener retraso Su precio es de 399 euros La consola Y un mando El resto de las cosas La playstation camera Si quieres otro mando Lo tienes que comprar Aparte Así que por su potencia Por su DualShock 4 Que mola un montón Y porque está pensada Para los más gamers Se ha ganado Nuestro Sello Clipete Y el DualShock también Que me ha gustado mucho Ahora se lo voy a poner En el panel táctil Toma ya Así que ya sabes Si quieres saber más Sobre consolas O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos En Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama